¡Aaron Coburn, Carson City! ¡Mercancía en general! ¿Papá? ¿Qué, hija? ¿Estás enojado porque quise venir contigo? Aún no. Hoy es domingo. Hace solo unas horas que salimos. De aquí al sábado te daré tu contestación. Y eso es. Sé que esto me gustará, papá. ¿No dejabas tú la ponderosa para lo último? Bueno, iré primero esta vez. Ya quieres decirme hasta cómo hacer mis viajes. ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué! Hola, señor Coffman, ¿qué hace por aquí tan temprano? Pues hay un dicho muy conocido, hijo. El pájaro madrugador gana la carrera. Encuentre el gusano, papá. Bueno, si no gana la carrera, no encontraría el gusano. Lo olvidaba ya. Quiero que conozca a mi hija, Rebecca. Este es Adam Carwright. Encantada. Mucho gusto y bienvenida. Está su padre, Adam. No, no está. Salió temprano. Debe volver pronto. Siento no poder verle. Tengo algo especial que quiero mostrarle. ¿Y qué es? Un Mervyn y Horvath. Calibre 44. Quédeselo por 10 dólares. 10 dólares por un Mervyn y Horvath. Nunca vi uno por menos de 20. Si fuera nuevo, podría pedir 20, sí. Pero como usted ve esta usado, era de un pobre ranchero de Louisville. A pesar de eso, es barato. Pero no necesita uno así. Bueno, está bien. Pero quería que lo viera. Ya sé qué debe hacer. Tal vez papá lo compre, si le gusta, con que visítenos de nuevo cuando regrese al pueblo. Eso haré hasta el viernes. Y cuidado. ¿Cuidado? Que nos molestaría a nosotros. Que nos molestaría a nosotros. que nos molestaría a nosotros. Yote, yote, yote. 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 Después de vender, por ahí tendrá más dinero de lo que tiene ahora. Esperaremos el viernes. ¡Gracias! No estaremos de vuelta a tiempo para el sábado. Oh, papá, deja de inquietarte tanto. Bueno, está bien. Ya hoy es viernes. Y es hora de haber regresado ya. Papá, de veras ha sido una gran semana. No la estropees ahora. Tú te divertiste, ¿no es verdad, hija? Papá, fue algo magnífico. Igual que descubrir otro mundo. Solo espero... ¿Qué, hija? Nada, papá. ¿Ahora dónde iremos? Yo siempre paso por el rancho de Cardiff. Luego debo ir por La Ponderosa y a casa después. La Ponderosa. ¿Crees que veremos a Adam Cargay, papá? Eh, vamos ya, Adam. Las chicas Edison deben estar reventando dentro de sus corsés. No lo olvides, la más joven es para mí. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien huele, muchachos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Les preparé los caballos. Gracias, papá. ¿Y por qué no vas tú? Tal vez halles a una joven viuda allí y puedas hacer gala de tus encantos. Host tiene razón. ¿Por qué no vas y nos das lecciones? Buenas noches, joven. Me llamo Benjamin Cartwright. Soy el padre del joven Joseph Cartwright. El muchacho más joven y apuesto de aquí. ¿Me haría el honor de bailar conmigo? ¡Oh, claro que sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Deben marcharse ya. Las Edison no les van a esperar. ¡Eh, Adam, date prisa! Aún tenemos que buscar a las muchachas para luego ir al baile. Se va a hacer tarde. Yo no voy. Te oí bien. Sí, ya me oíste. Pero tienes que ir. ¿Por qué? Pues, es viernes, el trabajo está al día. Eh... Debes ir, eso es todo. Además, te diste un baño. Y te pusiste muy lindo. No dejarás perder todo eso, ¿eh? Por lo visto, su hermano no cambiará de opinión. Oh, papá, ¿qué haremos con la mayor de las Edison, la de mucho... Polizón? ¿Adam? ¿Tú prometiste llevar a esa chica al baile, a la de mucho Polizón? No, yo no estaba allí cuando hablaron del baile. Además, tú puedes encargarte de dos, Hoss. Es cierto, Adam. Vamos, Joe. ¿Ah? Yo con dos muchachas. Señor Cartwright, le aconsejo que vigile a ese hijo suyo. Algo terrible debe haberle pasado porque... toda la semana estuvo esperando el viernes. Está arreglado para ir a un baile y si no va, algo anda mal. Le vigilaré, doctor. Debe dormir. Que se diviertan. Hasta luego, entonces. Adam, ¿tienes alguna razón para no ir al baile? Tal vez. Bien, me voy. Me voy con Hossin. Él hablará más que tú. Papá, ¿el primer corte le gustó? No, querida. Yo creo que no. No dijo nada. Y vio el color oro y el púrpura y el de cuadros blancos y negros. Pero le gustó aquel estampado mucho, papá. ¿No es así, señora Cartwright? Sí, claro, señorita Rebeca. Pero en realidad no puedo decidirme. Creo que no voy a comprar tela hoy. Un carrete de hilo blanco nada más, señor Kaufman, de los más pequeños. ¿Eso nada más, señora? Eso es suficiente, créame usted. En este negocio uno aprecia cualquier venta. Eh... Sé que usted no comprende por qué no compro, pero... Es que nosotros no tenemos dinero ahora y... No les podré comprar un corte. Solamente un pequeño carrete de hilo o varias agujas. Lo siento, discúlpeme usted. Soy una tonta. Bueno. Señora Cardiff, quiero que me haga un favor. Claro, señor Kaufman. Pues le diré... En el este, los nuevos comerciantes tienen otro modo de hacer ventas. Regalan a una señora del vecindario un vestido para que lo use. Y cuando lo ven las otras y le preguntan, ella... les dice quién fue el vendedor. Yo quiero que usted se haga un vestido con esto. Y cuando sus amigas lo admiren y le pregunten... Usted les dice que la tela la vende Kaufman, el vendedor. ¿De acuerdo? No, no, señor Kaufman. No, 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 no. Ya sé lo que va a decir. Y le digo que no. En realidad, yo sé que... Debería pagarle por hacer usted el vestido y... Y por recomendarme. Pero es que... Yo soy pobre con que... Lo único que puedo hacer es darle la tela y el hilo. Me hará ese favor, ¿no? Sí, señor Kaufman. Por usted lo haré. Muy bien. Y no olvide... Kaufman, el vendedor. Anda, Rebeca. No llegaremos a casa nunca. Adiós, señora Carly. Adiós. Adiós. ¿Se pasa algo, hijo? No, no me pasa nada, papá. Todo está bien. Mira, es Aaron Kaufman. Es cierto. ¿Hay otra persona? Una chica. Sí, una chica. Buenos días, señor Carly. Buenos días, señor Kaufman. Me alegro de verle. ¿Qué tal, Adam? ¿Cómo está? Oh, señor Carly. Le presento a mi hija Rebeca. Mucho gusto, señor Carly. Encantado, Rebeca. No me había dicho que tenía tan bonita hija. Es linda, ¿verdad? Pero majadera. Encantado de verla otra vez, Rebeca. ¿Ya se conocían entonces? Sí, pasé por aquí el domingo, al comienzo de nuestro viaje. Sí, olvidé decírtelo. Bien, ¿qué piensas ahora de nuestro hermoso territorio después de viajar una semana? Oh, Adam, todo fue encantador. No soñé que fuera tan lindo. Claro que nada igual a la Ponderosa. A nosotros también nos gusta. ¿No quiere bajar? Oh, sí, claro. Lo siento, Rebeca. Sabes que es tarde ya. Tenemos que irnos. Descuide usted. No nos alejaremos. Volveremos pronto antes de que termine con mi padre. Bueno, Adam, yo no le compraré nada hoy, señor Kaufman. Oh, sí, lo harás. Hay cosas que necesitamos. Es más, lo apunté todo. La lista está en tu mesa. No llegaremos antes de nuestros días religiosos. Ellos volverán pronto, ya verás. Entremos a ver lo que Adam puso en la lista. Por lo que veo, necesito algo. El corral está allí. Ah, ese es Júpiter. ¿Quiere verlo? No es molesto. Oh, no, vamos. Con que logró salirse otra vez. Quieto, Júpiter, quieto. Oh, quieto, vamos. Vamos. Vamos, Júpiter, atrás. Señorita Rebeca, ¿por qué no viene a saludar a Júpiter? Hola, Júpiter. De todos nuestros caballos, este es mi favorito. Vamos, Júpiter. Lo hallé en la pradera. Era de los más astutos y salvajes. Luchó conmigo todo el camino. Pero al fin logré montarlo. Está muy orgulloso de él, ¿no? Oh, todavía da que hacer. Sí, ya lo noté. A mi padre no le gustan. Dice que son tan solo unos... animales raros con los cuales es imposible razonar. Pero que por su utilidad... hace falta tenerlos y los soporta. Pero a ninguno le tomaría cariño. ¿Y usted piensa lo mismo? Bueno, yo jamás me puse a pensar eso. Pero en esta semana... viajando como lo hemos hecho... viendo tantas cosas y conociendo tanta gente... me he sentido muy feliz, tan diferente que... que tengo otro concepto de la vida. No monté nunca a caballos. Le gustaría hacerlo. ¿A Júpiter? No, 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 no. Creo que no está lista para Júpiter, pero... podría hacerlo con Betsy, es mansa. Oh, Adam, me encantaría intentarlo, enséñenme. Bien, lo haré ahora mismo, ¿eh? Oh, no, ahora no. Me tengo que ir ya. O yo a papá. Él está deseoso de regresar. Esta noche tienen los judíos su servicio religioso... y papá no hace nada entonces, ni siquiera viajar. Su padre es muy religioso, ¿verdad? Sí lo es. Y también es muy anticuado, Adam. Práctica de tiro. Qué alivio, ¿eh? Creí que nos atacaban. ¿Me lo dará por diez dólares? Según le dije a su hijo el domingo, no es nuevo. Me lo vendió un hombre en Luibio. Creí que te gustaría, por eso le pedí al señor Kaufman... que volviera por aquí y te lo enseñara. Me gusta, sí, pero... tendré que pensarlo aún, señor Kaufman. Pensarlo es prerrogativa del cliente. Oh, se ha hecho tarde, Rebeca. Vamos a seguir, sube. Anda. La veré otro día. Así espero. Adiós. Hasta pronto. ¿Qué es esto? Lo que me debes. ¿Por qué? Por lo de la lista que pagué. Después te pago. Son simpáticos. linda chica. ¿Qué vas a necesitarla otra vez? Caballo tonto. Si Dios piensa que debo llegar a tiempo... debería convertirlo en gacela. Pero papá, si le haces correr más, lo matarás. Déjalo ya. ¿No llegaremos tan tarde? Sí, sí. Ya lo sé, es cierto, Rebeca. En mi opinión, al caer el sol deberíamos acampar. En el campo, papá, solos tú y yo, es absurdo. Absurdos los designios de Dios. Tú sabes bien que jamás viajo ni una sola milla los sábados. Nunca compro ni vendo ni aún toco una moneda. A mi edad... ya no pienso alterar eso. Oh, papá, esta tierra no es la nuestra. Razón de más para no cambiar nuestras costumbres. Oh, es inútil correr, Rebeca. El sol se está ocultando. Creo que es hora de detenernos y prepararnos. Mira allí. Aquel es un buen lugar. Mira, ¿ves lo que hacen? Creo que se quedarán aquí esta noche. Si lo hacen, será mucho mejor. Ahora, aguarda que esté oscuro. Será pronto ya. ¿Qué te pasa? Nada. Es esa chica. Sí, es verdad. Tal vez quiera... conocer más gente aquí. le gustó como vivimos. Con que... hagamos una fiesta. Invitemos muchos amigos. Y a los Kaufman. Así ellos podrán... conocerlos al mismo tiempo, ¿no? Hmm... Gran idea. ¿Crees que... los Kaufman vendrán? Oh, ¿por qué no? Pero hay un modo de saberlo. Preguntándoles. Estaba pensando... si no te opones tú irme a pasar dos días a Carlson. No me valdría de nada oponerme, creo yo, ¿no? Sí. Dime una cosa. ¿Debo comprar por fin el Mervyn y Horvath? ¿Por qué te interesa tanto que lo compre? Bueno, no puedo llegar y decir... vengo a invitarles a una fiesta. Sí, cómpralo. Gracias. Cuida la casa bien, ¿eh? Sí. Es tan tranquilo esto, papá, y tan hermoso. ¿Pero estará bien realizar el servicio religioso aquí, al aire libre? Claro que estará bien, querida. Hay un sitio mejor para adorar a Dios nuestro Señor... que bajo el techo de su cielo. es un caray del mayor. Te dije que no debiste esperar. Tranquilízate. Quiero saber a qué vino. No debiste esperar. No debiste esperar. Estirar. 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 ¡Gracias! 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 Hola. Iba camino a Carson City cuando noté las huellas de la carreta y vine aquí. Es que papá no quiere viajar durante el sábado. ¿Se quedarán aquí la noche? Eso nos proponíamos hacer. Al verle me asusté un poco, no lo niego. Empezamos ya el servicio. Sí, ya lo he visto. Es muy hermoso. Yo pienso como usted. Dijo que iba camino a Carson City, ¿no es verdad? ¿Por qué? Mi padre quiso que fuera. Él va a comprar el revólver que su padre le ofreció. Oh, papá no hará negocios hoy. El sábado ya llegó. Y desde ahora hasta el anochecer de mañana no tocará dinero. Durante estas horas no nos interesan las cosas materiales. Espero que lo entiendas. Claro. Lamento que viniera aquí para nada. No es así. El arma era una simple excusa tonta. Es una noche muy linda. ¿Quiere pasear un rato? No debe quedarse aquí. Oh, será nada más mientras él termina de orar. Tarda un poco. Bueno. ¿Sabe, Adam? Todo momento de esta semana ha sido maravilloso. Creo que debe seguir así siempre. Esa es la razón por la cual vine a verla. Verá, tendremos una... una gran fiesta en La Ponderosa. Oh, Adam, qué bien. Se divertirá mucho y podrán hacer amigos allí. Pues es una idea muy buena. Pero... bien, ¿qué pasa? Nuestro pueblo... vive de un modo diferente a otros pueblos. Y mi padre es algo estricto, Adam. Nosotros conservamos las costumbres de antes. Yo no puedo salir mucho. Casi siempre... lo que hago es coser y tejer. Pero algún día... y hará otra vida, ¿no? Habla de mi... matrimonio. Usualmente las chicas se inclinan hacia eso. Ah, también yo, claro. Diga, ¿cómo espera usted... que sea su esposo? Según papá, tendrá que ser como era él de joven... sumamente serio y recto. Pero no puedo describirle físicamente. Eso no debe importar. Dice que lo que más importa es que sea un Lambden. ¿Un Lambden? Un letrado, un hombre de gran erudición. No interesa en absoluto... la atracción de su físico... o la dureza de sus músculos... o la fuerza de sus manos. Todas las cosas que ahora yo encuentro atractivas. Supongo que debe darme vergüenza. ¿Por qué? No hay nada malo en pensar como mujer. No cree. No cree. ¿Qué es? Es el Shalom Alecum. Shalom Alecum. ¿Qué es eso? Una canción de bienvenida a Los Ángeles de Paz. Significa que pronto acabará de orar. Será mejor que vuelva. Papá me echará de menos. Bueno. No pelo. No. 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 una costumbre muy antigua y papá lo hace en todos los servicios. Que Dios te bendiga y te conserve, hija. Que Dios haga la luz de su sonrisa caer sobre ti y alumbre tu camino. Que Dios te arrope con su gracia divina y te conceda paz. Rebeca. ¿Qué? Nos llegó visita, papá. Es Adam Carrite. Me sorprende verle por aquí, Adam. Deseaba comprar el revólver que ofreció a mi padre, pero Rebeca ya me explicó que tendré que esperar. Le hablé a Adam del sábado. No te enojes, papá. Hiciste bien, querida. Por favor, dele a su padre mis disculpas. Él comprenderá, lo sé. Sí, señor. No creo que deba permitir que Rebeca y usted se queden solos aquí. Descuide. No nos dará miedo. Buenas noches. Adiós, señor. Rebeca. Rebeca, querida. ¿Te gusta ese joven, no es cierto? Sí, papá. Adam es agradable. Sí, claro. Es un buen hombre. Pero piensa, Rebeca. ¿Qué es él? ¿Un letrado? ¿Un Landen? ¿Un gran maestro? ¿Qué es él? Te diré lo que es, papá. Es su nombre. Oh, papá, lo siento. No hice bien en decirlo, pero yo... Pero es lo que sientes. Papá, toda mi vida he oído aletrados y eruditos sermonear como si ellos fueran los mejores del mundo. Ya me aburre eso y además es muy injusto que me tengas tan encerrada aquí. Quiero vivir como vive la gente por aquí. Me gusta esta vida y quiero ser parte de ella. Papá, ven, Cara y de Adam darán una fiesta en La Ponderosa donde conoceremos a todo el mundo. A eso vino aquí Adam, a invitarnos. Rebeca, hija mía. Ahora debo refrescar tu memoria. Tú eres la hija de mi casa. Es nuestra tradición que los hijos honren a sus padres. Y es nuestra tradición que las cosas materiales y la ira no deben nunca entrar en el sábado. Sí, señor. Ahora prepara nuestra cena. Si hubieras sabido que nos quedaríamos aquí, te habría traído a Vena. La Sábia. La Sábia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Para qué? Hay algo más fácil. Haz lo que te digo. Trae la cuerda. Gracias, Rebeca, por preparar la cena. Ahora demos gracias a Dios. Bueno, viejo. Deme el dinero. No. ¿Quiere quitar sus manos de la cara de mi hija? Vigílala tan solo, Stiles. El dinero, ¿dónde está? Vamos, démelo. Hoy es el sábado. No puedo tocar dinero hoy. ¿Cómo que es sábado? Es viernes por la noche. Ya lo oyó el dinero. Tranquilízate, Stiles. ¿Dónde esconde su dinero, Kaufman? No se lo digas, papá. Cállese. Hallarán lo que quieren debajo del asiento de la carreta. Ya lo tengo. Vámonos. Vamos, Stiles. ¿Qué esperas? Papá, estoy tan asustado. Ya pasó. Ya todo pasó, hija. Recuerda siempre que el Señor nos cuida. Papá, no harás nada tú. ¿Qué crees que debo hacer? Pues enganchar el caballo y... ¿Enganchar el caballo en el sábado? No, papá. Esos dos bandidos nos robaron todo, pero tú te quedas sin hacer nada. Es que no lo entiendo, papá. ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué no haces algo pronto? Sí. Lo haré, Rebeca. Haré lo de siempre. Guardaré muy bien el sábado. Lo conservaré sagrado. Eso es no ser nada. Oh, papá, no comprendo tus ideas. El mundo derrama agua ardiente en tus espaldas y tú solo te quedas tranquilo y sereno y das las gracias, ¿no? Rebeca. Oh, de algo estoy segura, papá. Si dos bandidos como esos fueran a robarle a Adam Carly, él no se quedaría tan tranquilo. Habría tratado de evitarlo. O si no, habría ido a perseguirlos después. El modo de vida de él no es el nuestro. No, él nos sigue en otro siglo. Él tiene sentido común y coraje y ojalá estuviera por aquí ahora. Nos ayudaría sin vacilar. No, 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 no. No, 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 no. Tenga cuidado, Carly. Si intenta hacer algo, le meteré una bala en la espalda. Ahora levántese. Quiero que vea una cosa. Andando. Ande, mírelo bien. Adam. ¿Qué es lo que se proponen? Solo queremos que el viejo nos diga dónde tiene el resto del dinero. Pero ya se lo dijo, lo tienen todo, no hay más. Agua. Agua. Dele un poco de agua. Désela. Está bien, le voy a dar agua. No debió hacerlo. Merecen eso y mucho más, por tratar de engañarnos como lo hicieron. ¿Qué ocurrió? Cuando contamos el dinero que el viejo nos entregó, resultó ser menos de 12 dólares. Volvimos por el resto, pero no quiere decirnos dónde lo tiene. Tal vez usted lo convenza de que hable. Si no lo hace, no ha visto ni la mitad de lo que le pasará a ellos. Adam, ayúdeme. Dele usted agua. No la tendrá si no habla. ¿Vale la pena? Contésteme, Kaufman. ¿Piensa que vale la pena? No sé de lo que habla. Adam, ¿qué quiere decir? Ya lo saben los dos. ¿Vale el dinero pasar por todo esto? ¿Por qué no se lo da ya? ¿Cómo? ¿No tengo más? Le dio lo que tenía, Adam, todo. Usted es peor que él. ¿Prefiere ver que él muera? Conteste. Sabe que lo matarán si no le está el dinero. Adam, ¿por qué? ¿Por qué no quiere escucharme? Él no tiene ya nada más. O sí lo tiene. Yo sé que lo tiene. Adam, eso es... Eso es mentira, sí. No lo es. Oiga esto, miserable. Si van a sacrificar ustedes sus vidas por 500 dólares, hágalo. Pero no sacrificará la mía. 500, Tiles. Sí, 500, señores. Los vi yo. Se los enseñó a mi padre. No es cierto. No le hagan caso. Es mentira. No le crean. Sí, es cierto. Los consiguió, según me dijo, en Louisville. Hizo un buen negocio. Es la verdad, él lo dijo. Es verdad, Kaufman. Lo consiguió en un negocio. Un buen negocio en Louisville. Oh, no. No, Adam. Solamente traería más violencia. Odio la violencia. Con que lo tiene, viejo. Confesó que lo tiene. Váyase, déjenos en paz ya. Yo le daré paz. En una tumba se tiene paz. Aguarda, Tiles. Pegarle no valdrá. Tal vez haya otro modo de que hable. ¿Qué dices, eh? Sí, ya pensé en eso hace tiempo, Hank. No la toque. Creí que estaba de nuestro lado. No, no. No me toque. No, déjeme. No. 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 Desátenme. Puedo volver con ella si nos engaña ¿Dónde está el dinero? Desáteme y yo se lo daré todo Yo puedo hallarlo Nunca podrá encontrarlo Desátale, Siles No podrá hacer mucho en ese estado Ahora, ¿dónde está? En la carreta Registramos la carreta Ni en mil años lograrían hallarlo donde yo lo escondí No intenté nada, Cartwright Quieta ahí, Linda Aunque ahí lo escondió, un lugar secreto No en balde no lo hallamos Quisiera que no me obligara a hacer esto Papá Papá, ¿estás bien? Los mató a ambos, gran puntería Gran puntería Asesiné a dos hombres Rebeca, desáteme ya Papá Papá, es herido No, no lo está Solo es tenuado Papá Tráigale agua Iremos a casa, engancharé el caballo Papá Oh, papá Gracias Papá Papá ¿Cómo te sientes? Se pondrá bien Se quedarán aquí unos días Joe ¿Por qué no vas a traer al doctor Martin? Sí No, no El doctor no es preciso Llévenme a mi casa Llevo mi religión con gran rectitud Y sería un huésped muy difícil de tolerar aquí Tontería, señor Kaufman Tenemos sitio de más Y Hobson es el mejor cocinero del territorio Es posible Pero hace comida judía Jamás he probado nada que no sea comida de judíos Entiendo Tienes razón Ya sé lo que vamos a hacer Haremos en su carreta una cama muy cómoda ¿Quieren sacar un colchón del cuarto de los peones? Sí, claro Yo traeré mantas y almohadas Sí, gracias, papá Tiene un padre muy comprensivo Sí, lo es Estoy orgulloso de él Nada hay mejor en el mundo que ser Un orgullo para un hijo Papá Estoy muy avergonzada ¿Avergonzada? ¿Por qué, hija? Este viaje no fue muy bueno Pero, papá, dije tantas cosas horribles Oh, no Estaba decidida a rebelarme contra... Contra todo cuanto tú me enseñaste No Contra todo, no Contra mí Oh No Un momento Sé muy bien Que muchas veces soy estricto en exceso No, tú no te rebelaste contra tu fe Adam es una gran cosa Tener fe Con ella no se pierde nunca ¿Fe ciega? Bien, tal vez Tal vez lo sea, no lo niego Precisamente esa ceguera tiene ojos que... Que ven en la oscuridad Bueno, le diré una cosa También tiene mucho valor Yo le vi usarlo ¿Eso cree? Con un revólver es sencillo tener valor Desarmado ya... Ah Ya es distinto Papá, en estos últimos días aprendí cosas que... Que antes no sabía entender No eres tú la única que aprendió, hija Yo que siempre odié la violencia Que creí no lograr tolerarla nunca Le quité la vida a dos hombres Tenía que hacerlo Si fue preciso La causa fue buena, sí Pero aún así Quité dos vidas Y sin embargo he sido Estricto con ella Porque se rebeló contra una antigua disciplina Porque se dio cuenta de que Esta es una nueva tierra que... Que recibe a diferentes pueblos A otras culturas Creo que... Que Dios debe estar sonriéndome ahora Tal vez me tenga... Lástima Bueno, todo está listo Gracias, señor Cartwright Le ruego que... Hasta que yo mejore No den su fiesta Quiero ser invitado Señor Kaufman No la daremos sin ustedes Palabra Gracias Adam Nos llevará usted a Carson City Con mucho gusto Tal vez pueda también acceder a cenar con nosotros en nuestra casa Acepto, pero... Con una condición ¿Cuál? Que todo sea comida judía Eso se lo aseguro Eso se lo aseguro Para tener más Gracias por ver el video.